Atleta Nacional Taekwondo, Ana de Acosta, la consigue participar en el Juego World Taekwondo Championship. Y en México, también el orzamento es suficiente. Atleta Ana de Acosta, único atleta de la categoría es Coelhamento. Representa la Federación Taekwondo Timor-Este y el Juego Internacional. Hanes en ASEAN Championship, World Taekwondo Championship, No Olimpico Games. Tanpa recuella una punto sustituir la categoría de la Federación Internacional. Atleta Nacional se representa Timor-Este y el Juego World Taekwondo Championship en México. Y la belleza también está en forzamento. En declaración del presidente FTTL, aquí en el edificio Katak, Federación Taekwondo, a la una esfuerzo máximo a Tocukadala, participa y al evento prestigioso referente. Me ve, la consigue. Más que el CSD ofrece una osa, un montante de dólares americano. Riu-Hat va a ser, me ve, la suficiente. Tanpa va a ser atleta, la incluye, entrenador. El problema no acontece. Tanpa, Federación, fue gloria, atleta Ana va a competir. Y la competición hacía siempre, y el Pakistán no consigue recuella. Mira, la osa me ha ido. Tira los, normalmente, goberno, retona a mi calendario, serene, bela atatsba, bela haréba, cari, eventos serene, siempre acontece, ya fulan, ya fulan marzo, ya fulan octubro, o novembro, serene. Ahora, de acuerdo, siempre siempre, ya México, ya fulan novembro. Entonces, a mí me proponía los cuatro mil, a mí me subía a ser de 20 mil y tal. Entonces, a mí me proponía los atleta, los entrenadores, los entrenadores, los ejecutivos, los ejecutivos, los presidentes, los secretarios. Entonces, a mí me proponía los líderes de la ciudad, los ejecutivos, 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 los Lideranza FTT Lemos informa Lutan Katar. Lideranza FTT Lemos. La Secretaría de Estado de Ventura 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 La Secretaría de Estado de Ventura